El Salvador llega al quinto mes de este 2018 con 1.360 asesinatos, una cifra que tiene preocupadas a las autoridades, pues ese número representa una diferencia de 134 asesinatos con relación al 2017, cuando se presentaron 1.226 muertes violentas computadas. Sin embargo, las autoridades afirman que están tomando medidas, y sobre todo en los municipios donde se presenta el mayor número de homicidios. El Salvador, la policía misma, con instituciones que nos colaboran en investigación del delito, al igual que la misma policía, pero en materia de prevención del delito, está haciendo sus acciones operativas, encaminadas también a disminuir este flagelo, que es uno de los que más le apostamos. Y de hecho, en mayo, estamos teniendo 103 homicidios a la fecha, versus 110 que ocurrieron en el año pasado, en el mismo mes de mayo. Esto significa ya una disminución del 6.4%. Vale decir que la operatividad policial en ambas ramas, tanto en la prevención como en la investigación y represión del delito, está teniendo sus resultados. ¿Dónde se concentra el 51% de estos delitos de homicidio? En San Salvador, La Libertad y Sonzonate. Véase así que en San Salvador representa el 32%, La Libertad el 10% y Sonzonate el 9%. Recordemos que en febrero de este año, el director general de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Howard Cotto, sostuvo la hipótesis que el incremento en los homicidios, al menos para esa fecha, se debía a una depuración al interior de las pandillas, que poseen más de 600 células en todo ese país. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, con tasas de 103, 81,7 y 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017 respectivamente, crímenes atribuidos principalmente a las maras o pandillas.